Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Lorena Rodríguez y te quiero agradecer también los comentarios del video pasado, tu suscripción y pues por supuesto ese like que me regalaste. En esta ocasión vamos a comenzar rapidito en la aplicación de acrílico de este set y bueno me enfoqué en la aplicación de acrílico porque a veces pues tenemos mucha desconfianza en lo que nosotros estamos haciendo. A veces no queremos atender a las clientas que nos llaman y nos llaman y nos dicen hazme las uñas y nosotros no, ahorita no tengo fechas o no tengo nada disponible. La verdad no queremos hacerlas porque no nos sentimos con la confianza de que ya podemos hacerlo, que me subo con el acrílico a la cutícula, que se me escurre mucho, que esto que el otro. Bueno, yo te quiero compartir esta aplicación. Yo estaba trabajando pues en un día muy frío, el acrílico no estaba secando, por más que yo agarraba la perla con muy poco líquido en mi pincel, pues se me estaba escurriendo. Aquí lo que yo hice pues es poner el dedito muy muy hacia abajo para que la gravedad me ayudara y el acrílico se corriera hacia la punta y no hacia la piel. Aún así en área de cutícula pues se me iba un poco el acrílico. Lo que yo quiero que veas es que no hay que tener miedo a este tipo de aplicación o que no hay que tener miedo a estos detalles porque mira cuando el acrílico, por ejemplo aquí en punta, pues yo lo moldeo y lo moldeo y lo moldeo y paso el pincel y lo vuelvo a pasar hasta que ya el acrílico no se mueve tanto. Aquí en punta puse una perlita más, terminé el área de punta, entonces cuando yo ya tengo listo eso y que el acrílico no se mueve, pongo esta perla en área de cutícula con el dedo totalmente hacia abajo. Primero desvanezco la perla que puse hacia la perla anterior y después mira limpio laterales, limpio área de cutícula. Mira como aquí está muy pegada, simplemente me enfoco a limpiar esa parte que no se quede el acrílico arriba de piel, eso es lo importante, que no se quede el acrílico ahí. Mira aquí se subió otra vez, voy a limpiar y queda un área considerable libre entre el acrílico y la piel. Esto es lo importante, que tú no lo dejes así, no importa, ah se me corrió poquito por la humedad, límpialo, límpialo y listo, asunto reglado. No tengas miedo a hacer este tipo de aplicaciones donde todavía no tienes el control o a veces que se nos sale de las manos porque está haciendo frío, no polimeriza rápido el producto o estos detallitos. No tengamos miedo chicas, hay que hacerlo porque es algo que nos apasiona, algo que nos gusta o a veces pues así arrimamos más ingresos pues a nuestra casa. Así que hagámoslo, hagámoslo, tengamos esa confianza de hacerlo y bueno esto nos va a dejar experiencia. La experiencia es lo que te va a hacer cada día más grande, cada día mejor. Así que pues mira, mira lo que yo estoy haciendo, no es perfecto pero trato de hacerlo bien. Errores siempre vamos a tener aunque seamos unas máster o aunque seamos principiantes, siempre hay algún error. Pero para eso estamos cada día aprendiendo, para saberlo solucionar, para saber dejar ese set muy muy bonito a la hora de ya terminarlo. Pues hay que enfocarnos en, sabes que aquí se me estaba escurriendo poquito, tal vez se desbordó un poquito mucho al lateral. Entonces limo ahí, dejo bien, bien limpiecita esa área. Todo tiene arreglo así que pues enfoquémonos en aprender cada día más, enfoquémonos en pues en tener estas bonitas experiencias en cada una de nuestras clientas. Y pues animemos, animémonos a estar haciendo ya estos trabajos tanto que nos gusta. Tenemos todo el material ahí en la casa, tomamos clases y clases y todavía no estamos preparadas para hacerlos, para agarrar una clienta. Así que anímate. Yo te lo digo con toda confianza, yo sé que puedes, yo puedo, tú puedes entonces. Así que échale ganas y adelante. Así quedó mi set, muy muy bonito. Te cuento que este set es para una quinceañera. Ella me trajo la foto y me dijo las quiero así. Los cristales que le puse no son exactamente los mismos, pero sí le hice la forma más o menos de la decoración que ella traía. Aquí como ves, al final, ya al final, al final, antes de decorar, a mí me gusta quitar todos esos pellejitos, todo ese perigio que quedó ahí. Todos esos, pues esos padrastros, ese cuerito levantado que quedó al remover o al limar el área de cutícula. Y después de eso, ya que está bien limpiecita el área, roceo un poco de alcohol, la seco muy bien las uñitas y ahora sí a decorar. Me gusta decorar a mí, pues con estos cristales, me gusta pegarlos con el Rhinestone Gel. Este es de LR Beauty Professional. Súper recomendado porque no se te van a caer los cristales. Si tú sabes aplicarlos bien, poner una buena capita de este gel. Y después el Top Coat, aquí también estoy utilizando el Diamond Top Coat de LR Beauty. Lo estoy poniendo encima. Estos dos geles aún no están curados en lámpara, entonces sumerjo los cristales en esos dos geles. Es por eso que la base del cristal queda bien enterradita en esos cristales, perdón, en ese gel. Y pues no se caen para nada. No se te atora el pelo o no sé qué, el hilo de la ropa. No se te atora en nada ni se te van a caer hasta que vengas a retoque. Mis clientas que ven estos videos no me van a dejar mentir. Así que bueno, me encantó este set. Me gustó muchísimo. Espero que te haya ayudado con esto que te estoy compartiendo. A mí me gusta, no sé, animarlas porque pues es algo que a mí me gusta hacer. Y he tenido muchas, muchas muchachas que vienen a las clases. Y yo sé que ya están preparadas y todavía no se animan a aplicar o hacer a las clientas. Y pues me gusta por este medio alentarlas, a que se animen. Anímense chicas porque yo sé que es algo que les gusta. Y como les digo, el material ya lo tienen. Solo es cuestión de animarse. Y pues nada, siéntate ahí en tu mesita. Haz a tu clienta y vas a ver que se va a ir muy, muy contenta con sus uñas. Y tú cada vez vas a ir agarrando más confianza en ti misma, en tu trabajo. Me encantó, así quedó este set. Espero que te haya gustado. Mi clientecita se fue súper contenta. Y yo me quedé muy, muy enamorada de estas uñitas. Espero verte por aquí en el próximo video. ¡Gracias!